convocando de nuevo a la llamada sociedad civil, al movimiento ciudadano, a los independientes, queriendo engañar con lo mismo. Y están detrás el mismo grupo de siempre, los que no quieren dejar de robar, quieren regresar por sus fueros. Entonces ya crearon una nueva asociación que ahora se llama Todos en Contra de México o algo así, Todos a Robarle a México, porque son muy corruptos y es gente sin principios, sin ideales. No le tienen amor al pueblo. Entonces se reúnen y pues ya deciden quién va a ser el que los va a representar y van a echar a andar ya, van a empezar a echar a andar una campaña.